Yeah, está caliente, yo, me lo meto, yo, yo lo siento, yo, lo llevo dentro, te perdugo, yo, sé y otra mano Caminando en una lágrima y un llanto, sigo y aguanto, no pasas páginas, sigues luchando Caminando entre el barrique y el espanto, sigue llorando, hasta que la muerte nos está esperando Cuantos van y no vuelven, jamás, ahí se pierden, se acaba nuestra fe, y yo sé que hay que ser más fuerte Cambia tu suerte, la vida es una puta que quiere joderte, y no te advierte, llega y te parte, así va el corte No quieras norte, amor a la familia siempre, siendo un hombre más consciente, tengo claro mi presente Sigo adelante en un mundo donde el policía es el delincuente, maletines, llenos de verdes salen de las cortes Hasta en Mercedes donde hay fraudes y recortes, corrupción en el senado, ratas que dirigen nuestro estado El pueblo mira hacia otro lado, y esto es triste, y a la vez un triste, poca solución Ellos juegan al despiste, robo y traición, que se adquiere como tradición, en cada legislación, la dirige otro ladrón Nada es lo que parece, nada es como se espera, solo eres una mota de polvo, eres la espera Vives inconsciente, tú sabes quien te maneja, vives encerrado, tú no estás entre rejas Vives despierta, sabes que el final se acerca, alerta, el infierno llega, te quema y te atrapa Las horas se desmoronan, nadie se escapa, cuando la cuenta tras comienza, algo empieza, algo acaba Cada vez que tus ojos salen por la puerta, haces que tus preguntas se encuentren en su respuesta Cada vez es más difícil buscar algo de lógica, cada vez es más sencillo encontrar toda la locura Abre los ojos, otra vez más, presta toda tu atención, no pierdas el compás Todo este mundo, tu mundo a punto de estallar, arde dentro del fuego, o inténtate salvar Son movimientos en falso, para falsos en movimiento, desde el final del espacio hasta el principio del tiempo Me muevo con el tiempo, a ti te lleva el viento, amigo, lo siento, pronto acabará todo Cuando no quede nada, ni siquiera el recuerdo, cuando no quede nada y todo ya está desierto Entonces sabremos que estábamos en lo cierto, cuestión de tiempo, vivir en un planeta muerto Piensa por ti mismo, escapa al control, te crees libre, encerrado en una cárcel de hormigón Eres esclavo del sistema, vives bajo presión, esclavo por codicia, te morirás por ambición Nada es lo que parece, nada es como se espera, solo eres una mota de polvo, vives la espera Vives inconsciente, no sabes quién te maneja, vives encerrado, tú no estás encerrejas Despierta, echas que el final se acerca, alerta, el infierno llega, te quema y te atrama Las jornadas se desmoronan, nadie se escapa, cuando la cuenta transforme, algo empieza, algo acaba Espera, espera, espera Cuánto tomo, en este mundo enfermo, lo plasmo en mi cuaderno, la tierra se convierte en el infierno Guerra y sangre, la gente muere de hambre, se vuelve una costumbre, el planeta muere por culpa del hombre Cuánto tomo, en este mundo enfermo, lo plasmo en mi cuaderno, la tierra se convierte en el infierno Guerra y sangre, la gente muere de hambre, se vuelve una costumbre, el planeta muere por culpa del hombre La tierra se convierte en el infierno Cuánto tomo, en este mundo enfermo, lo plasmo en mi cuaderno, la tierra se convierte en el infierno Guerra y sangre, la gente muere de hambre, se vuelve una costumbre, el planeta muere por culpa del hombre Cuánto tomo, en este mundo enfermo, lo plasmo en mi cuaderno, la tierra se convierte en el infierno Guerra y sangre, la gente muere de hambre, se vuelve una costumbre, el planeta muere por culpa del hombre ¡Suscríbete al canal!